Cuando llegamos a la provincia encontramos algo muy difícil de entender y que dolió mucho, que dolía mucho. Que eran muchos pacientes con cáncer en la provincia que no tenían cobertura de ninguna obra social, ninguna prepaga, ningún sistema, ni PAMI, ni IOMA, y que no tenían la medicación para su tratamiento oncológico. Y por eso desde el primer día pusimos en marcha el programa de control de cáncer en la provincia que incluye que hagamos muchas cosas juntos, los hospitales provinciales y los municipales. Primero, trabajar sobre el diagnóstico temprano, que es clave, ¿no? Saber cuánto antes cuando estamos enfermos para empezar a tratarnos. Segundo, garantizar la cobertura de rayos en toda la provincia. El tratamiento de radioterapia no estaba garantizado, ustedes saben que la provincia es muy grande y hemos logrado garantizar durante todo el año tratamiento de rayos para todos los pacientes que no tienen cobertura. Y fundamentalmente avanzar en la cobertura gratuita de toda la medicación de tratamiento de esta enfermedad que es tan difícil, que es tan dura. Y también sumarle a este plan una tercera pata que nunca estuvo contemplada en la provincia, que para nosotros es tan importante como la medicación del tratamiento, que es parte del tratamiento. Y es lo que llamamos la medicación paliativa, el tratamiento para aliviar el dolor. Eso en los hospitales de la provincia nunca se cubrió. Nunca había respuesta para la medicación de tratamiento del dolor. Y hoy ya la estamos entregando a más de 2.000 pacientes que lo necesitan. La provincia tiene un instituto biológico que produce medicamentos. A partir de septiembre de este año, estos medicamentos para tratamiento del dolor los vamos a producir nosotros por 25 pesos por mes. Ya hay 46 hospitales que son parte de esta red de medicamentos. Queremos llegar a los 80 este año y cubrir todos los hospitales de la provincia el año que viene con acceso a esta medicación gratuita para que nunca más un paciente vaya y el médico tenga la difícil tarea de decirle en farmacia esta medicación no está.